Sigo la ruta 5 Localizarán ahora Que me diga donde está Abby Fácil Aquí vamos Bien No hay nada Me pareció ver ahí algo Tengo que pasar No hay nada No Algo me dice que quizás Todo este problema puede ver Puede estar relacionado con Dina también quizás más adelante Por lo que Ya se enteró que Él es inmune Quizás la traicione Hay un montón de tramas He visto demasiadas películas Como para saber Qué es lo que puede pasar Me gusta romper esa mierda No sé por qué Hoy Algo acá Oh yeah Sí Mira que también hay algo Me lo llevo Papu Por aquí No hay nada más Así que me voy Me voy Me voy Me voy Vamos Ruta 5 Pero espera un momento Quiero ver Lo que hay por acá Está lleno Está lleno Entonces vamos a ver Qué cosas puedo Fabricar con eso Bien Ahora sí puedo fabricar Ay Hoy no puedo Bien Aquí hay más tijeras Perfecto Ya está Fabricar Mi silenciador Ya no puedo fabricar Más cosas Ahora sí Estoy repleto de cosas Perfecto Y esto Siente su amor Qué demonios Siente su amor Oye escalera Mierda O sea no es por aquí Pero puedo Explorar Mira papu Vamos ¿Y esto? Y para dónde se supone que tengo que llevar esta mierda Para dónde Diablos Ahí hay cosas útiles Sí Demasiado ¿Y cómo? ¿Cómo hago? A ver Piensa 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 papu ¿Cómo paso? No tengo idea No tengo idea Cómo pasar A ver Por el costado Puede ser Pero cómo Es lo que todavía No sé Vamos a ver Si es que Mi teoría Funciona Funciona No No ¿Cómo hago? No sé De todas maneras Va a aparecer ahí Veinte minutos Más tarde Para poder Este Avanzar Sin que se coman Todo lo que estoy devorando ¿Qué es lo que ? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ? No 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 Creo saber como es A ver, voy a bajar Creo que sí Bien Ah, mira, aquí estaba Uy, ¿qué es esto? Ah, pensé que me tenía que llevar la escopeta Pero no, ya tengo, ya tengo Otra carta coleccionable Bien Simón Mucha coincidencia ya con The Walking Dead Simón Tara Y mira esta mochila Mira esta mochila No se recuerdan a algo The Walking Dead No puedo recargar más Munición Hay más cosas por aquí Yo que pensé que se podía Que se podía Entrar por aquí Y ir a por acá Idiota No hay nada más No, nada más Lo vamos Ahora sí Nos fuimos Vamos a seguir la ruta Vamos a seguir la ruta La ruta 5 Vamos Después de esta paradita Muy importante porque nos hemos Nos hemos cogido bastantes cosas ahí Vamos a irnos ahora Vamos a irnos ahora Perfecto ¿Hay nada más? No Vamos por acá Miren conejitos Un papu Uy aquí debe ver algo Vamos Sí He visto algo Bien Bueno ¿Y aquí? Bueno Ruta 5 Continúo Continúo Tampoco Necesito entrar ahí Sí Porque por ahí al Al frente no se puede ¿Y cómo lo hago? Por aquí Supongo Perfecto Muy bien Tampoco Aquí si se puede Sí Algo Lo he leído acá Precaución No colocar contenedores En la rampa Rampa resbaladiza Ya ¿Y para qué quiero yo subir La rampa Con ese contenedor? De ver algo Mira Encontré algo Perfecto Perfecto Que debo de hacer No tengo idea Arriba hay algo Pero ¿Cómo opción Esta mierda? Creo que debería De subir Esta mierda ya Supongo Tampoco Tampoco puedo Tampoco puedo Mierda Mierda Rampa resbaladiza Pero bueno Pero bueno Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Cuál es el truco Debo acá Como es resbaladiza No se va a resbalar También tan rápido ¿No? Ya sé ¿Qué se haría? Ya sé Hasta ahí Y hasta que se resbale Supongo que Tengo que aguantar La puerta Vamos a ver Lo sabía Lo sabía Perfecto Sí Vamos Por acá Vamos Pago tu linterna Sube Ahora sí Bien Vaya Ahí está el hospital Se iba a decir El hospital Una crucecita Pensé que estaría cerca No Pues no Está cerca No hay nada Pero si caigo Me voy a hacer daño O no A ver Sí La caída Me va a matar Pero es por acá Creo que sí Vamos a ver Voy a caer allá Adelante Para no caer Sí Fue muy inteligente De mi parte Ahora sí Ya puedo caer normal Ya está Ya ves Vamos Vamos Sí Quiero pastillas Cojo esto Infectados muertos Maldito lobo Te lo mereces Ah no No es infectado Es un lobo Sí Perfecto Vámonos Uy Mierda 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 Qué fuego eso Qué fue eso ¿Ves? No es así como que un poco que me asustó Bueno no hay nada Así que vámonos Uy otro lobo No creo Cielos Qué mal Pero Ese chascador O ese infectado Se fue gateado Así como si fuera un perro Algo anda mal ahí Nuevos enemigos No creo Me arruinaron No hay nada Genial ¿Y para dónde fue? ¿Por aquí? Uy Mierda No Uy Acechadores Acechadores Tengo que encontrar una salida Los malditos son silenciosos Así parece Mierda Conozco algo de aquí Yo tampoco sé Ni me preguntes a mi mamu Y como dice que son silenciosos Dudo mucho escucharlos Para poder saber dónde están Mierda Yo también quiero salir de aquí Yo también quiero salir de aquí Mamu Créeme que sí Ya no quiero buscar nada más así Uy Escucha algo por acá Ahí está 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 los acechadores son los que se van a convertir en chasqueadores y por qué te vas puto de mierda puta madre estos hueones se me escapan donde hay salida donde hay salida creo que no hay tengo que ir por acá de repente no no puto de mierda ya basta ya no 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 Aquí creo que hay chasqueadores Si, chasqueadores Ay, que idiota ¿No murió? ¡Uy! Hay un asachador, no me jodas Me quemé con todos ellos, que hinchas humanas Tienen una inteligencia salvaje y te atacarán desde los ángulos invisibles WTF Creo que lo mal lógico es usar la escopeta ¿Por qué me lo están dando? Vamos Voy a utilizar la molotov también Voy a fabricar más molotov Voy a fabricar más cura Ya está Perfecto ¡Uf! ¡Me asustó! Ese chillido Ah, mira Puto ¿Qué querías? ¿Qué querías, ah? Ya estoy harto de ustedes, ya estoy harto En serio En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres 내용 ¿En serio? No Ay, no Ay, no Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me toquen! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¿Dónde rayos terminé? No sé. Yo también quiero saber. A ver, sube, sube A ver, no hay nada Ok Estás aquí Y el hospital está aquí Atravesaré el parque Tengo que atravesar el parque Bueno papus, lo vamos a dejar hasta aquí No porque no quiera continuar Sino es que quiero ya Sacar lo que he grabado Porque a veces se llena la memoria Y no quiero en plena jugada De repente se corta, así que vamos a evitar eso Y regresamos en un ratito Chao